hey como estamos yo soy rocos un nuevo vídeo y bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a sortear el primer ganador de tres días un regalo que como ya saben esta competencia o este concurso empezó desde el 4 de diciembre hasta ayer 20 de diciembre que duró 24 días pues digamos que hoy es el día 25 y vamos a ver quién es el ganador de la primer premio que era un código de artículos así que pues vamos a la página de sorteados que pues es una página que vencito lo hace así que pues si quieren vayas a su canal hacen muy buenos sorteos así que pues vamos a hacer un sorteo y pues tengo que decirles que fue un éxito ya que tuvimos 34 participantes así que pues muchas gracias a ustedes y pues aquí tengo los participantes que apenas ayer se registraron dos así que pues voy a copiar y pegar a todos ustedes y vamos a poner la lista de participantes y pues vamos a ver el número de términos va a ser uno así que pues uno de ustedes pues el ganador así que pues vamos a ver quién va a ser el primer ganador ok y es el primer ganador de tres días un regalo es para Wander 12 12 así que pues muchas felicidades hay tres maneras para contactarme conmigo y la primera es por correo la primera es por gmail o hotmail que pues el gmail es calonmusic12 arroba gmail.com o por hotmail que es iban8 arroba hotmail.com o por twitter que es mucho más fácil o por facebook que me puedes encontrar como rocos así que pues si Wander 12 12 este primer ganador de tres días un regalo así que pues tu código va a estar dentro de tres días así que si no me contactas por tres días el código tendrá que repetirse de nuevo así que pues mañana mañana 22 de diciembre vamos a ver quién es el ganador del segundo premio que son un código de artículos y una membresía así que pues gracias por participar y nos vemos mañana con un nuevo sorteo así que hasta luego